Scarlet Witch no era la villana de Multiverse of Madness, de hecho era un personaje que iba a ayudar a Doctor Strange en esta aventura. Y es que con el reemplazo de Scott Erickson, la situación sanitaria, todo el plano original se cambió. En Spider-Man No Way Home el personaje de América Chávez iba a ser muy importante, ya que ella iba a ser la responsable de que el Spider-Man de Andrew y Toby aparecieran en esta película. Originalmente Ned no iba a tener magia en No Way Home. Y aquí pasó otra cosa muy curiosa, Sony no quería cambiar la fecha de lanzamiento de No Way Home, ya que querían que se estrenara en diciembre de 2021. Y esto lo sabemos gracias a información obtenida por el canal Heavy Spoilers. Y es que parece que la intención de Marvel Studios y no de Sony era entrelazar mucho más a No Way Home con Multiverse of Madness. Y ahora sí vamos al tema principal de este video, y es que Multiverse of Madness tuvo tres versiones. El plano original de Scott Erickson, el primer corte de Sam Raimi y la que terminamos viendo en cines. En este video nos vamos a enfocar específicamente en la versión de Scott Erickson de esta secuela. Donde el villano pesadilla hubiera sido el villano principal de la película, junto a Shuma Gorat. Y sí, este no es Shuma Gorat aunque se parece, es Gargantos. O eso es lo que los abogados de Disney quieren que pienses, guiño guiño. Y aunque la utilización del villano pesadilla se me hace muy interesante al igual que la de Shuma Gorat, Scott Erickson tenía en mente una secuela mucho más oscura que iba a quebrar emocionalmente a Doctor Strange, a Wanda y de hecho iba a desembocar en que Wanda fuera una villana en el futuro. El problema de esto es que la preproducción de esta película se dio en un momento donde Disney todavía era amiguis de China, el cual llegó a ser el segundo mercado más importante para Marvel Studios. Muchas de sus películas eran un éxito gracias a la taquilla de China. Este mercado era tan importante para Disney que la película de Iron Man 3 tiene una versión extendida exclusiva para este país. Toda esta secuencia extendida involucraba al Dr. Gu, quien fue el responsable de salvarle la vida a Tony, el que le quita el pedazo de metralla del pecho. Y un dato curioso es que el horrible, horrible diseño de Taskmaster se hizo así para no ofender a la audiencia china. Bueno, al gobierno, guiño guiño. En la San Diego Comic Con del año 2019, Scott Erickson mencionó que quería hacer la primera película de terror del MCU. En esta San Diego Comic Con tuvimos un momento muy incómodo, ya que después de que Scott Erickson dijo esto, Kevin Feige dijo un comentario pasivo-agresivo diciendo básicamente que la película sería PG-13. Como queriendo dejarle en claro a Scott Erickson que esta sería una película para toda la familia y también a la audiencia. La preproducción de esta película lleva avanzada. Scott Erickson ya tenía hasta ideas de cómo se verían los sets, algunos artes conceptuales. Y más importante, ¿cuál sería la relación entre Scarlet Witch y Doctor Strange? Y es que en esta secuela Wanda iba a ser una especie de aprendiz de Doctor Strange. De hecho, originalmente el final de Wandavision conectaba con esto. No sé si recuerdas esos comerciales que aparecían en Wandavision. Bueno, esos los estaban viendo Doctor Strange, ya que al final aparecería para ayudar a Wanda y se convertiría en su mentor. Y como ya te había mencionado, este final conectaba con la secuela, ya que de aquí ellos serían un equipo. Y hubiera sido hasta el final de Multiverse of Madness donde veríamos cómo Wanda se convertía en una villana dejándola para una próxima película. Cosa que cambió cuando Michael Waldron llegó a la escritura de la película. Ya que él creía que era una mala idea dejar que Wanda fuera la villana de una película de los Vengadores cuando la podrían tener como la villana de su propia película. O sea, esta secuela. Y no sé ustedes, pero yo hubiera preferido ver Avengers House of M o algo así que Avengers The Kang Dynasty. Wanda se hizo una amenaza a nivel Vengadores y una película inspirada en House of M hubiera sido perfecta. Y otra cosa curiosa es que ni Michael Waldron ni Sam Raimi vieron Wandavision. Ni el director ni escritor de Multiverse of Madness se dignaron en ver esta serie. Y aparte de la aparición de Pesadilla y Shumagora, también se había mencionado que en esta secuela iba a aparecer Brother Budo y según entendí también Clea. Y América Chávez ya había sido considerada desde la versión de Scott Derrickson. Solo que aquí ella hubiera sido la que hubiera llevado a Wanda y Stephen a través del multiverso en vez de que Wanda la estuviera persiguiendo. Al final del día, Multiverse of Madness para mí se convirtió en una de mis favoritas del MCU, aunque sé que para muchos no fue de su agrado. Una parte de mí hubiera querido ver la versión de Scott Derrickson ya que se me hacía una propuesta interesante con villanos que pueden aparecer en la tercera película si es que hacen una, que espero que sí. Ya que yo quiero seguir viendo aventuras de Doctor Strange y también de Scarlet Witch. Honestamente Wanda tiene historias muy interesantes, las cuales tienen mucho potencial para ser adaptadas cinematográficamente. House of M y The Children Crusade son historias muy interesantes. No sé ustedes, pero el desperdicio de tiempo y dinero que fueron Love and Thunder y Quantum Mania se pudieron invertir en adaptaciones de estos dos cómics. Pero ahora dime, ¿te gustaría ver una película en solitario de Scarlet Witch o Doctor Strange 3?